Canal 14, una luz de esperanza en San Diego Zacapa, se complace en presentar el siguiente programa. Con un estudio profundo de las sagradas escrituras e interpretándolas en un contexto teológico y analítico. Canal 14, una luz de esperanza en San Diego Zacapa, se complace en presentar el programa. Porque escrito está, con su presentador, el licenciado Willy Solís. Bienvenidos al programa de hoy. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de la serie Porque Escrito Está. Estamos acá ya para poder compartir con ustedes un tema más, un tema más de estudio de la Palabra de Dios. Vamos a encomendarnos a Dios como es nuestra costumbre, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos Señor por un programa más. Gracias por el ministerio de Canal 14 y el ministerio de Familia que nos has dado, por el ministerio personal que le das a este, tu siervo. De manera que te ruego que me unjas con tu Espíritu Santo y bendigas tu palabra desde ya. Y así mismo a nuestra teleaudiencia. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, así que bienvenidos esta noche, bienvenidos al programa preparado para hoy. Vamos a ir entonces con este videocanto para iniciar así el programa preparado para esta noche. Ciervo Doesn't Dios tu nombre exaltaré Y yo canto tus bondades Yo contigo soy feliz Te doy gracias por salvarme Del cielo viniste tú a redimir desde la tierra a la cruz A perdonar de la cruz a morir, de morir a la luz Dios tu nombre exaltaré Dios tu nombre exaltaré Dios tu nombre exaltaré Y yo canto tus bondades Y yo canto tus bondades Yo contigo soy feliz Yo contigo soy feliz Te doy gracias por salvarme Salvarme Del cielo viniste tú a redimir desde la tierra a la cruz A perdonar de la cruz a morir, de morir a la luz Dios tu nombre exaltaré Dios tu nombre exaltaré Dios tu nombre exaltaré Y yo canto tus bondades Yo canto tus bondades Yo contigo soy feliz Yo contigo soy feliz Te doy gracias por salvarme Salvarme Del cielo viniste tú a redimir desde la tierra a la cruz A perdonar de la cruz a morir, de morir a la luz Dios tu nombre exaltaré Dios tu nombre exaltaré Dios tu nombre exaltaré Porque le recordamos que estamos estudiando El evangelio según San Lucas Y nos toca el capítulo 2 La primera parte del capítulo 2 Así que vamos con la cita bíblica preparada para esta noche Escuchen hombres de Nazaret Por orden de César Augusto Se realizará un censo de los territorios de Judea y Galilea Todos los hombres deberán inscribirse en las ciudades y pueblos de su nacimiento Y María fue a Belén para inscribirse con José Su prometido Pero no había lugar para ellos en Belén Y el único albergue que encontraron fue un humilde estado Había algunos pastores en aquella región Quienes vigilaban a sus ovejas esa noche Cuando un ángel de Dios apareció ante ellos Y la gloria de Dios los iluminó En este día Nació en el pueblo de David Su Salvador El Señor Jesucristo Y los pastores se apresuraron para ver al recién nacido en el pesebre Y fueron los primeros en difundir las buenas nuevas o evangelios Sobre la Madre Virgen y el nacimiento del Salvador Muy bien, así que esa es nuestra cita bíblica De hecho vamos a estar esta noche Nos toca el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas Los versos 1 al 20 Recordamos que hemos tomado como base el Evangelio según San Lucas Claro que está el Evangelio según San Mateo Está el Evangelio según San Marcos Está el Evangelio según San Juan Pero hemos tomado el Evangelio de San Lucas Por las investigaciones que hizo San Lucas Ya dijimos que San Lucas escribe el Evangelio para el amigo de Dios Así que, oh excelentísimo Teófilo dice el capítulo 1 Entonces, hoy vamos a entrar al 2 En el 1 hablamos de María, una mujer escogida por Dios Esta noche vamos a hablar del nacimiento de Jesús El milagroso nacimiento de Jesús Y vamos de lleno entonces a la palabra de Dios El capítulo 2, verso 1 del Evangelio según San Lucas Dice la palabra de Dios Aconteció en aquellos días Que se promulgó un edicto de parte de Augusto César Que todo el mundo fuese empadronado Ahora, este empadronamiento no es como el que conocemos hoy día Para empadronarse, para poder elegir un candidato presidencial O asunto político, no, no, no es así En la antigüedad, en el tiempo del Imperio Romano El propósito de este empadronamiento era para que Los judíos pudieran dar cuenta de sus propiedades Y así mismo se les pudiese poner el tributo que tenían que pagar a César En los impuestos Entonces, esa es la razón de este empadronamiento que habla la Biblia Porque de eso se trata, porque escrito está El estudiar la palabra de Dios Verso 2 Este primer censo se hizo siendo Sirineo gobernador de Siria Está aclarando la época en la que se está llevando a cabo este censo Definitivamente esto, aquí hay una situación Que por cuestiones de la temática que estamos usando Y estamos tomando como base el Evangelio según San Lucas No vamos a entrar a detalles de profecía Pero recuérdense que nuestra era, nuestro tiempo Nuestro tiempo es medido años después de Cristo Por ejemplo, estamos viviendo en el año 2015 después de Cristo Pero esto aconteció dos años antes de que empieza la era después de Cristo Entonces no vamos a entrar a detalles de eso Simplemente estamos generalizando el contexto, el marco histórico De lo que realmente estaba sucediendo en ese momento ¿Verdad? Porque nosotros también hemos tomado el ejemplo de San Lucas Del doctor Lucas Que para poder presentar su Evangelio También hemos tenido en algún momento que documentarnos ¿Verdad? Para saber lo que estamos exponiendo Porque estamos estudiando la palabra de Dios Dice el verso 3 E iban todos para ser empadronados Cada uno a su ciudad Esa fue la instrucción La orden que fue dado por el Imperio Romano Y José subió de Galilea Dice el verso 4 De la ciudad de Nazaret a Judea A la ciudad de David Que se llama Belén Por cuanto era de la casa Y familia de David Primero hay que entender otra cosa más Voy a leer el 5 para poder explicar este detalle En el estudio de la palabra de Dios Para ser empadronado con María su mujer Desposada con él La cual estaba encinta Primero Las mujeres para esa época No necesitaban ir a empadronarse Solo los hombres Las mujeres podían empadronarse En el lugar donde ellas estuvieran Pero en este caso Vamos a repetir O a recordar Algo que dijimos del capítulo 1 María Era una mujer Era una jovencita de 14 años Pero era alguien que conocía Las profecías mesiánicas Sabía que Que la Biblia El Antiguo Testamento Para ese entonces Decía que iban a ser el Mesías En la ciudad de David En Belén ¿Verdad? Entonces para eso Tuvieron que ir Definitivamente a Nazaret Nazaret Se encontraba cerca de Jerusalén Entonces Más o menos A unos 8 kilómetros de De Jerusalén Estaba muy cerca Y Belén Que era la ciudad más pequeña Ya lo decía Las profecías Las profecías Mesiánicas Anunciaban Que en Belén Iban a ser El Rey El Rey de Israel Es decir El Hijo de Dios Entonces María Como sabía De las profecías Y además sabía Que el ser que se estaba formando En su vientre Era el Mesías Entonces En ningún momento O puso resistencia Para poder ir Y acompañar A su esposo Ya eran esposos No podían andar juntos En la antigüedad Si no estaban casados Entonces María Acompaña Acompaña a José Porque pues Ya es un matrimonio Entonces María Muy dispuesta Decide acompañar A José Porque sabía El cumplimiento De las profecías Sabía Que Lo que estaba Por suceder Entonces Consciente de eso Tampoco José Cuestionó el viaje Sino que Bueno Tenemos que ir ¿Verdad? No En ningún momento Dijo Mira María Tú me esperas Y yo voy a cumplir El mandato romano Pero como ambos Sabían del nacimiento De Jesús Y que tenía que ser En Belén Pues definitivamente José Era de la familia De David También dijimos En el capítulo 1 Cuando lo estudiábamos Que también María Era de la familia De David Así que Vamos con el Con el verso 6 Y aconteció Que estando Ellos Allí Se cumplieron Los días De su alumbramiento Primero La Biblia No nos dice Que fecha Que fecha Sucedió Esto ¿Verdad? Por algún motivo Dios no quiso Dejar No quiso Dejar La fecha Del nacimiento De Jesús Y te voy a decir ¿Por qué? Dios que es muy sabio Conociendo Nuestra debilidad Nuestra ignorancia Nuestra idolatría El ser humano Se iba a enfocar A tomar una excusa Para celebrar El cumpleaños De Jesús Y queríamos decirlo así Pero iba a ser Una excusa Para chupar Una excusa Para hacer parrandas Porque esa es la excusa De Navidad Entonces Iban a tomar Esa excusa Y Dios Conociendo a la gente Conociendo al ser humano Mejor no quiso Dejar Porque se iban a olvidar De la esencia Del salvador El que Jesús Hubiese venido A nacer Para salvarnos De nuestros pecados Y se iban a enfocar Y a dedicar Más a las parrandas A las orgías A beber Y a embriagarse Y todo ese asunto ¿Verdad? Entonces Dios en su sabiduría Y bendito sea El nombre de Dios No dejó la fecha Conociendo Lo ruinazo Que somos nosotros ¿Verdad? Los seres humanos Entonces Decidió Dios Pues no dejar la fecha Porque nosotros Por fe Debemos amar Al salvador A Cristo Jesús No pensando en un día ¿Verdad? Porque muchos Esperan la Navidad No para Recordar Y decir Oh nació mi salvador Y yo fui Librado de mi culpa De mis pecados No Están pensando en la fecha Porque qué vamos a regalar Dónde vamos a ir a chupar Dónde vamos a ir a celebrar Y entonces se olvidaron De la esencia del evangelio Y el propósito Por el cual Dios envió a su hijo A este mundo A nacer en este mundo Para poder salvarnos Y rescatarnos Y redimirnos De nuestros pecados Así que Esa es la razón ¿Verdad? Estamos explicando acá Cada uno de los versículos Que estamos estudiando Entonces Dice el verso 7 Y dio a luz A su hijo primogénito ¿Quién era el hijo primogénito? Pues el primero Que abría El vientre de una mujer ¿Verdad? El primero en nacer El primer hijo Varón Era el primogénito De acuerdo A lo que Dios Había Instituido ¿Verdad? Eso así Dios Dijo que así sería Pues bueno Para eso es la Biblia ¿Verdad? No No se discute Simplemente Decían los Los antiguos Hombres Valiosos De la Biblia Y ojalá Fuéramos nosotros También así De no Contradecir La palabra de Dios Sino que lo que dice Dios Pues eso se hace Y noten que Se ha llevado La contraria Se ha llevado La contraria De la escritura ¿Verdad? Como siempre El hombre Llevándole la contraria Por ejemplo Hoy día Todas las propiedades Que puedan tener Los padres Ya no son Del primogénito Hoy día Se le deja Al cume Como diríamos Acá Al último ¿Verdad? Al más pequeño Pero de acuerdo A lo que Dios Había instituido Y había ordenado Era que Todo Quien iba a tener Prioridad Quien era el heredero Pues era el primogénito El primero Que había Nacido en la familia Bueno En el matrimonio Y el verso 7 Y el verso 7 dice Y dio a luz Su hijo primogénito Y lo envolvió En pañales Y lo acostó En un pesebre Porque no había Lugar para ellos En el mesón En los hospedajes Que habían En ese entonces Allá En Nazaret En Belén Pues no hubo lugar Para que naciera El Salvador Imagínense No hubo lugar Para el dueño Del mundo No hubo lugar Para quien había Creado este mundo No hubo lugar Para quien le había Dado a los judíos De ese entonces El poder tener Una casa Un techo El Rey de Reyes Y Señor de Señores No encontró lugar No encontró lugar Y eso pasa hoy día Muchas veces El Rey de Reyes El Señor de Señores Cristo Jesús No haya lugar Ni siquiera En nuestro corazón Ahí debiera tener Un lugar Especial Cristo Jesús Cristo Jesús No quiere Habitar En un templo Él no quiere Habitar En un crucifijo Él quiere Habitar En nuestro corazón Ahí quiere estar Cristo Jesús Con nosotros Y ojalá Pues podamos Nosotros Hacerle un lugar A Cristo Jesús En nuestro corazón Porque es el lugar Más especial Donde Cristo Quiere morar Con los seres humanos Entonces No hubo lugar Para ellos El que había Hecho los cielos Y la tierra El que le había dado A Israel La riqueza El que le había dado En posesión La tierra En la cual Estaban habitando Los judíos Los israelitas Pues el dueño No encontró lugar Qué tristeza ¿Verdad? Qué difícil Y esa situación Pasa hoy día En cuanto a la relación Que Dios Quiere tener Con nosotros Los seres humanos No haya lugar En nosotros Muchas veces Muchos le quieren Tener un lugar A través de una imagen No Eso no es El verdadero lugar Donde debe estar Cristo Jesús Es en el corazón Ahí debe estar Cristo Jesús Morando Habitando En nuestro corazón ¿Verdad? Ojalá Tú le puedas dar La oportunidad A Jesús De que pueda Nacer en tu corazón No esperar la navidad Para que sea un pretexto De tamales Y chocolates Son ricos Es bueno Compartir en familia Es bueno Pero siempre No perder de vista La esencia De lo que significa Que es el nacimiento Del Señor Jesús Bueno Verso 8 Dice Había pastores En la misma región Que velaban Y aguardaban Las vigilias De la noche Sobre su rebaño Definitivamente En el contexto De lo que está sucediendo Acá Es que En Israel Acostumbraban A pastorear A las ovejas No en tiempo De invierno Y resulta ser Que en los lugares Donde iban a pastar Las ovejas De esa época En Israel Pues no era Ni noviembre Ni diciembre Ni enero Porque en estas regiones Hacía mucho frío Inclusive Hasta Había nieve En esa parte ¿Verdad? Era muy difícil Muy muy frío El lugar El tiempo de invierno Por eso Es que algunos Teólogos estudiosos Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo De acuerdo Al estudio Al análisis Que le hemos hecho En su momento A las sagradas escrituras En cuanto al nacimiento De Jesús Cosas que Que se reserva Uno cuando estudia La palabra de Dios No las puede Muchas veces Decirlas Claramente al aire Porque es Lo que uno Ha recibido Del estudio De la palabra de Dios Por si no Entramos en controversia Y mi postura Y mi postura No significa Que así sea La Biblia ¿Verdad? Es de acuerdo A lo que yo estoy En la investigación Que estamos haciendo En el análisis En el estudio De la palabra de Dios Y en el contexto Comprendiendo La situación geográfica Donde se realizaron Donde se realizaron Estos eventos Ejemplo Cuando uno toma La Biblia Hay que tener Un cuidado Especial Porque muchos Toman Literalmente Un texto Pero lo primero Que hay que Que deducir Lo que hay que Analizar Es el tiempo En que sucedió Lo que está diciendo La Biblia Cuando sucedió Por qué sucedió El contexto Histórico De la época Quienes intervinieron Que clase de personas Eran para la época ¿Verdad? Por ejemplo En la antigüedad Pues se vestían De túnica Ustedes me miran Hoy vestidos De túnica Este cuate Se volvió Del islam No sé De qué se volvió Pero no Este Por el contexto ¿Verdad? A eso me estoy refiriendo Entonces Hay que tener Mucho cuidado Porque muchos Toman Literalmente Y no No analizan La Biblia Es precioso Es el mejor Libro de todos ¿Verdad? No hay Otra fuente De verdad Y conocimiento Como lo son Las Sagradas Escrituras Ojalá todos Viéramos Este maravilloso Libro Como la mayor Fuente De sabiduría Y de conocimiento ¿Verdad? Porque Eso si se los comparto A título personal Pues Si me pusieran A leer Libros Y libros No cambio La Biblia Prefiero La Biblia Y lo demás Viene por añadidura ¿Verdad? Entonces Hay que entender El contexto De las cosas Bueno Estaban Los pastores Dice acá El verso 8 Ahora voy El verso 9 Dice Y aquí se les presentó Un ángel Del Señor Y la gloria Del Señor Los rodeó Y de resplandor Y tuvieron Gran temor Parece que Estos pastores Les pasó Lo mismo Que le pasó A Zacarías Del padre De Juan Les pasó Lo mismo Que le pasó A la Virgen María Que era jovencita De 14 años Cuando recibió La visita Del ángel Gabriel Entonces Ahora también Los pastores Lo que pasa Que No estamos Acostumbrados Los seres humanos A ver A los ángeles Pues Si se nos aparece Un ángel De Dios Seguramente Nos desmayamos Va a pasar Al peor Con lo Grande De pecadores Que somos Nosotros Nos vamos A consumir En ese momento Entonces Por misericordia Dios Dios no permite Que miremos A los ángeles Pero ellos Están entre nosotros Hay ángeles De Dios Protegiéndonos Guardándonos Peleando Nuestras batallas Pero también El enemigo Tiene sus ángeles Queriendonos Atacar y destruir Pero Recordemos Son más Poderosos Los ángeles De Dios Esa es la gran Bendición La gran ventaja Y la seguridad Y la confianza Que debemos tener Los que Creemos En Dios Y profesamos Ser cristianos Entonces Ahora dice El verso 10 Pero el ángel Les dijo No temáis Porque aquí Os doy Nuevas De gran gozo Que serán Para todo el pueblo Nuevas De gran gozo En este momento Este programa Y lo que estamos Enseñando Son nuevas De gran gozo Es cierto Hemos visto Películas Del nacimiento De Jesús Sabemos Que nació Jesús Pero realmente ¿Cuál es el propósito Del nacimiento De Jesús? Jesús no vino De por gusto Simplemente Porque a Dios Se le ocurrió Hay que cumplir Este plan ¿Verdad? Hay que hacerlo Y ahí Que nazca Jesús No Es un acontecimiento Solemne Es un acontecimiento Que trae La solución Al gran problemón En el cual Estábamos metidos Con Dios Miren Yo no sé Todos hemos tenido Nuestros problemas Yo he tenido Mis problemas Problemones serios Donde no le hallo Salida Y parece que Nos va a acabar El problema Nos va a consumir Y así estábamos En un serio problema Con Dios Miren Estar en problema Con los seres humanos Hay un lema acá No hay mal Que dure 100 años Ni quien los aguante ¿Verdad? Alguien se tendrá Que morir primero Con el que tenemos El problema O nosotros ¿Verdad? Mejor Con el que tenemos El problema Bueno Bueno Pero Aquí había un problema Peor De lo que ustedes Pueden imaginar Tener un problema Con el Dios Eterno Y todopoderoso Ese si era Un serio problema Y teníamos Un problema Gravísimo Problema Ahí si que Aunque se juntaran Todos los ejércitos De las naciones En nuestro mundo No resolvíamos Ese problema Aunque se juntara Todo el petróleo Del mundo No se resolvía Ese problema Aunque todos Los bancos Internacionales Incluyendo Los nuestros Acá Pudieran proveer De todo el pisto Del planeta Había un serio problema Y teníamos Un problema Con Dios Teníamos Eso es lo bonito Ya no es Tenemos Teníamos Un serio problema ¿Cuál era ese serio problema? Fácil El pecado Ese era nuestro serio problema Pero es un serio problema Porque por ese problema Un día Va a caer fuego del cielo Y va a consumir A los pecadores Por eso es la oportunidad Que ahora viene Cristo Dios envía a Jesús Y ahora A los pastores Les está dando Las buenas nuevas De salvación Porque viene el Salvador Son las buenas Nuevas de salvación Que te estamos transmitiendo Jesús Un día Más de dos mil años Hace Allá atrás Cristo nació Pero nació Para resolver El gran problema Que teníamos Por eso es que Si Cristo resolvió Ese gran problema Y tú y yo Hoy día Tenemos problemas Con seres humanos Porque son con los seres humanos Que tenemos problemas Pues no te preocupes No te afanes No te ahogues Porque si Se logró resolver El gran problema Que teníamos con Dios Que ese si era serio Pero de los serios problemas Dios tiene solución Para nuestros problemas Que para nosotros Parecen grandes Pero para Dios Son cosas sencillas Solucionó el problema Más grande Por nosotros Por amor A nosotros Porque Dios nos ama De tal manera Que Él tomó la iniciativa De solucionarnos Ese grave problema Que teníamos Del pecado Entonces envió a Jesús Ahora El anuncio No se lo hizo A los sacerdotes El anuncio No se los hizo A los fariseos El anuncio No se lo hizo A los gobernantes De ese entonces Se lo hizo A los más humildes A los pastores Eran los más insignificantes De todo el pueblo Les quiero recordar Cuando Samuel Ninguno de estos hijos Ninguno de estos hijos De Isaí Es el rey Será el gran rey Que iba a ser un día El rey de Israel Entonces ¿Quién será? Ah está el más pequeño Dijo Ah pero ese Anda pastoreando A las ovejas Le tenían el peor Puesto El peor trabajo De la casa Que era pastorear Lidiar con las ovejas Y entonces A ese pastorcito Se convirtió En el gran rey David Y por cierto Uno de mis personajes Favoritos Del antiguo testamento El rey David A quien yo quiero conocer En el reino de los cielos Verán En el antiguo testamento Les confieso Bueno Jesús es Mi modelo Mi ideal Olvídense En primer lugar El corazón es para Jesús Pero como ser humano Me gustaría conocer Al rey David Me encanta La experiencia Del rey David Su fe He aprendido mucho De De Su experiencia Con Dios A través de la Biblia Me encanta El profeta Elías Son mis dos personajes Favoritos Del antiguo testamento En el nuevo testamento Tengo un personaje Que me fascina Me encanta De veras Cuando Leo sus cartas Definitivamente Admiro A ese hombre De Dios Y me estoy refiriendo Al apóstol San Pablo Verá Entonces Bueno Son mis tres personajes De la Biblia Pero el número uno Por excelencia Que es mi Dios Mi Rey Y mi Salvador Pues es Cristo Jesús Verá A quien Un día Ojalá Que por la misericordia De Dios Y el trabajo Que haga el Espíritu Santo Conmigo Un día Logre imitar A mi maestro Es Cristo Jesús Entonces El mensaje Se le dio A los más humildes Lo mismo es hoy día Con el Evangelio Los ricos Los grandes Poderosos Los superpoderosos Desprecian el Evangelio Y los más humildes Los del pueblo Los que En los que nadie Se acuerda de ellos Adquieren un mayor tesoro Que es el Reino De los Cielos Recibiendo las buenas Nuevas de salvación Recibiendo al Señor Jesús Como su Señor Como su Salvador Ojalá tú Que estás viendo Este programa También puedas recibir Al Señor Jesús Como tu Señor Como tu Salvador Es nuestro deseo Es nuestro propósito Es el ministerio Que Dios nos ha dado Acá en Canal 14 De poderte presentar El Evangelio De Jesucristo Que es el Evangelio Buenas nuevas De salvación Pero el Evangelio En esencia Las buenas nuevas De salvación No es nada más Y nada menos Que una persona Y se llama Cristo Jesús Que quiere Entrar a tu vida Y salvarte Que tienes que hacer Entregarle tu corazón Y tu mirada Este puesta En el solamente Entonces El verso 11 Dice Que os han nacido Hoy en la ciudad De David Belén David era de Belén La familia de Isaí Ahí era de Belén Y ahí era David Un Salvador Que es Cristo El Señor Entonces ¿Por qué se le dice A los pastores? Porque ellos A los pastorcitos Que cuidaban El rebaño Las ovejas Aquella noche Las vigilias Cuatro vigilias Tenían Habían dividido La noche A partir de las Seis de la tarde ¿Verdad? Si eran cuatro vigilias Y que eran La noche Que comenzaba De la puesta del sol A las seis de la tarde Y terminaba Al nacimiento del sol O sea A las seis de la mañana Entonces Quiere decir Que si eran cuatro vigilias Las que tenían Entonces Quiere decir Que cada vigilia De ellas Era de tres horas Entonces vamos a decir Que la primera vigilia Era de seis A nueve de la noche La segunda vigilia Era de De diez De nueve A doce de la noche La otra era De una a tres de la mañana En nuestro horario ¿Verdad? En calendario gregoriano Y el otro De tres a seis de la mañana Cuatro vigilias Aparece también Cuando Jesús Le aparece a los discípulos En una oportunidad Le aparece Dice que fue a la cuarta vigilia Cuando se estaban ahogando El barco Ya se iba a hundir Fue a la cuarta vigilia Bueno Es Contextos de los que estamos hablando acá De la palabra de Dios Entonces Los pastores Que vigilaban el rebaño En su oportunidad Esa noche Pues Recibieron el mensaje De las buenas nuevas De salvación Y dice el verso doce Esto Os servirá de señal Hallaréis al niño Envuelto en pañales Acostado en un pesebre Y repentinamente Apareció Con el ángel Una multitud De huestes celestiales Que alababan a Dios Y decían Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Paz Buena voluntad Para con los hombres Sucedió que Cuando los ángeles Se fueron De ellos al cielo Los pastores Se dijeron unos a otros Pasemos pues Hasta Belén Y veamos esto Que ha sucedido Y que el Señor Nos ha manifestado Con gozo y alegría Recibieron aquel mensaje De buenas nuevas De salvación Mi pregunta es ¿Tú cómo recibes El mensaje De buenas nuevas De salvación? Esta noche Te estamos presentando Al salvador del mundo Que se llama Cristo Jesús ¿Cómo lo recibes? Con gozo Con alegría Deberías Porque de recibir Al Señor Jesús Depende nuestra vida Pero no nuestra vida Pasajera de este mundo Sino nuestra vida eterna Podemos prolongar Nuestra vida Recibiendo al Señor Jesús Como nuestro Señor Y nuestro Salvador Entonces Mira lo que dice La palabra de Dios Entonces Los pastores fueron Y el verso 16 Dice Vinieron pues Apresuradamente Se apresuraron Y hallaron a María Y a José Y al niño Acostado En el pesebre Tal como se lo dijeron Los ángeles Y ahí estuvieron Se regocijaron Se alegraron Fueron los primeros En recibir Y conocer Y saber De las buenas nuevas De salvación Que el Señor El Salvador El Mesías Prometido Por todos Esos grandes profetas Del Antiguo Testamento Había venido Y había nacido Por fin En este mundo Lamentablemente No nació En un palacio Y todo Israel Todos los judíos Esperaban Ver a su rey Nacer en un palacio Con pompa Con gloria No Nació de la manera Más humilde Más sencilla Demostrando Que la riqueza El poder Y el oro De este mundo No lo es todo En esta vida Lo más importante Es nuestro corazón Que le podemos dar A Dios Y vivir Una vida Caminando De la mano Con el Señor Jesús Ese es el propósito Entonces Dice acá Verso 17 Y al verlo Dieron a conocer Lo que se les había dicho Acerca del niño Les contaron A José A María Y ellos Que sabían Perfectamente Quien era Aquel niño Que había nacido Porque el ángel Gabriel Se lo dijo A María Se lo dijo A José Que ese niño Sería llamado Jesús Hijo del Dios Altísimo Que salvaría Al pueblo De los pecados No solo al pueblo Sino al mundo entero Por todas las edades De nuestros pecados Cristo Jesús Verso 18 Y todos los que oyeron Se maravillaron De lo que los pastores Les decía Fueron los primeros En predicar El evangelio De las buenas nuevas De salvación Los pastores ¿Verdad? Los pastorcitos Que cuidaban Al rebaño Los humildes Los despreciados Por el pueblo Fueron los primeros En anunciar Las maravillas Que Dios Estaba haciendo Porque estaba naciendo El Rey de Reyes Y Señor de Señores Cristo Jesús O sea Tú para dar a conocer A Jesús No necesitas ser Un grande Un poderoso Un estudiado No Tú puedes Simplemente Anda la Biblia Simplemente Anda Jesús Simplemente Déjate conducir Por el Espíritu Santo Y serás Un instrumento Poderoso En las manos De Dios Y también serás Un buen cristiano Que Dios nos ayude A ser buenos cristianos Es mi oración De todos los días Que Dios me ayude Porque definitivamente A este Que ustedes ven acá No se lo imaginan Ustedes Es el mar ruinazo De todo el planeta Tierra Yo siempre he dicho Y les comparto Eso si se los puedo compartir El día que entre Al reino de los cielos Porque Estoy seguro Que Dios En su bondad Y su misericordia Me ha regalado La salvación Solamente Falta que yo Siga caminando En esa salvación Que busque la dirección Correcta Adecuada Para poder alcanzar La salvación Cuando llegue Yo sé Me va a tocar la cabeza Jesús me va a tocar la cabeza Y me va a decir Mijo Ay mi hijo Tú si nos diste batería acá Mira Pusiste a raya A todos mis ángeles Allá en la tierra Que eras Lo peor que pudo haber habido Allá en la tierra El más tremendo De todos los seres humanos Pero Hicimos un buen trabajo contigo Porque te amamos Y aquí te tenemos Bienvenido al reino de los cielos No importa Viste el más tremendo El peor de todos Pero aquí estás Entra hijo mío En el gozo de tu señor A disfrutar El reino celestial Gloria a Dios Por su bondad Y su misericordia Verso 19 Porque ya vamos terminando Solamente hasta el verso 20 Pero María guardaba Todas estas cosas Meditándolas ¿Dónde? En su corazón Dice la palabra ¿A qué a Joven De 15 años Para ese entonces De 15 años Que había dado a luz A Cristo Jesús? Ya dijimos Que esto en base A la historia A los teólogos A los estudios Que se han hecho Diría la iglesia católica En base A la tradición Pero ellos Le llaman la tradición Como el testimonio Que se ha ido pasando De generación en generación Y de acuerdo a los estudiosos Estudiosos también Que ellos tienen En su iglesia ¿Verdad? Donde se han documentado Perfectamente En cuanto a la edad De la Virgen María Cuando dio a luz A Jesús De 14 a 15 años ¿Verdad? En ese parámetro Y nosotros compartimos También Esa conclusión Queremos decir Algo más Acerca de De la Virgen María Lo dice San Mateo ¿Verdad? En su evangelio Que la Virgen María Todo el tiempo De gestación De Cristo Jesús Los nueve meses Jamás tuvo Relaciones sexuales Con José La Virgen María La Biblia dice Que José No conoció A su esposa A su mujer A María Hasta después Que hubo nacido Cristo Jesús De veras Es admirable Esta mujer La Virgen María La mujer Que Dios Escogió En quien Depositó Por medio Del Espíritu Santo Aquel milagro Poderoso De que Dios Tomaba La naturaleza Humana Cristo Jesús Tomaba La naturaleza Humana Para nacer Y ser Uno Con nosotros Los seres humanos Acá Es una bendición Grande José Un hombre Extraordinario Un hombre Piadoso Un hombre Correcto También Él Fue parte De la preparación De aquel niño Que un día Que un día También Llegaría a ser Hombre Es decir De Cristo Jesús Llegaría a ser Hombre Y cumpliría Su ministerio Su misión En esta tierra Verso 20 Dice Y volvieron Los pastores Glorificando Y alabando A Dios Por todas Las cosas Que habían Oído Y visto Como Se les había Dicho No solo Habían recibido El testimonio Sino que ahora Ellos Habían sido Testigos Del nacimiento Del Mesías Ellos estaban Glorificando Así que Esto corrió Entonces Por las familias De los pastores Había nacido El Rey De Reyes Cristo Jesús Esta noche Nuestro propósito Al desarrollar Este estudio Estamos El programa Porque Escrito Ha tomado Como base Para poder Realizar Estos programas Hasta que Terminemos El estudio Del Evangelio Según San Lucas Te invitamos A que nos Acompañes Vamos a aclarar Los días En que estamos Al aire ¿Verdad? Por cuestiones De horario Estamos los días Lunes A las 8 De la noche El día Jueves A las 8 De la noche Y el día Viernes A las 8 De la noche 3 días En los cuales Vamos a estar Aventurándonos Estudiando El Evangelio Según San Lucas Se estarán Repitiendo En la programación De Canal 14 A las 5 De la tarde Se repite El programa Por ejemplo Mañana a las 5 De la tarde Y Dios lo permite Se estará repitiendo Este programa Así que Bueno Hemos llegado Al final De un Estudio más Del Evangelio Según San Lucas El capítulo 2 Mañana Si Dios lo permite Estaremos estudiando La última parte Del capítulo 2 Del Evangelio Según San Lucas Pero antes de orar Vamos a disfrutar De esta alabanza musical De esta alabanza musical De esta alabanza musical Mi fundamento Encuentro en él Aún en tormenta Firme estoy Que gran amor Profunda paz Tranquilidad En tempestad Mi salvador Mi salvador Consolador Consolador Firme estoy En su Amor Se hizo Carne Hijo de Dios Para traernos Salvación Tan bello Regalo Regalo De amor Los suyos No aceptaron Cuando a la cruz Murió Jesús Mi maldad Llevo con él Todo pecado Él me limpió Y por su muerte Vivo yo Fue sepultado Mi Jesús La luz del mundo Se apagó Al tercer día Amaneció Con su poder Muerte Él Venció Él Con victoria El vencedor De la antigua Perdición Yo suya soy Y mío es Él Pues con su sangre Me control Sin culpa vivo Y sin temor Cristo Cristo me guarda En su Amor Desde el principio Y hasta el final Él es quien guía a mí Andar No hay poder O infierno O infierno Que Me pueda Separar De Él Hasta que Él vuelva O muera O muera En el poder De Cristo Estoy Hasta que Vuelva O muera Yo En el poder De Cristo Estoy Estoy En el poder De Cristo De Cristo Estoy Bendice a nuestra teleaudiencia Y gracias por el ministerio que nos has dado En Cristo Jesús Oramos y agradecemos todo Amén Muy bien Muchas gracias por habernos acompañado Será hasta un programa El día de mañana Si Dios nuestro Señor Nos lo permite Bendiciones Una feliz noche Con permiso El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consular Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Quédate en mí Quédate en mí Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Quédate en mí Quédate en mí Santo Espíritu Quédate en mí 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 Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Quédate en mí Santo Espíritu Con un estudio profundo De las sagradas escrituras E interpretándolas En un contexto teológico Y analítico Canal 14 Una luz de esperanza En San Diego Zacapa Presentó el programa Porque escrito está Agradecemos su amable sintonía Le invitamos a que nos acompañe En un próximo estudio De la palabra de Dios Le deseamos una feliz noche Y que Dios le bendiga Él no lo pacificó En unánh